Es uno de los que está revolucionando el panorama de Eurovisión y hace pocas horas lo demostró en la semifinal número 2 de Malmo. Estoy hablando de JustClean, Europapa, y en este vídeo quédate porque voy a estar reaccionando a la actuación, que teníamos mucha curiosidad de cómo iba a ser la actuación en sí, la puesta en escena. Así que quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario tus impresiones. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, que estoy subiendo ahora mucho de Eurovision, así que suscríbete y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, vamos directamente con ello, lo tengo preparado por aquí, así que allá vamos. 3, 2, 1, Europapa. ¡Guau! Esto es nuevo, ¿no? Lo de la imagen. Esto no nos lo esperábamos, ¿eh? Bueno, he de decirte, como te digo siempre, que no he visto nada, ¿eh? No he visto nada. Resulta que trabajo por las tardes y ayer trabajé por la tarde y no vi esto, no vi la semifinal. ¡Ay! Mírale. Es como muy sencillo él, ¿no? Es como que la gente le quiere por su sencillez y, bueno, al final, si no me equivoco, el texto está diciendo algo muy fuerte, como que, pues como que perdió a sus padres, etcétera, y él se considera del mundo, de Europa, y, bueno, habla de su viaje por Europa, 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 vamos. Fíjate qué diferencias de voz, ¿no? Y luego se mete ahí como como una voz más adentro, más gutural, quizás un poquito más, pues eso, oscura, así. No sé, le veo agradable, le veo agradable a Jules Klein. ¡Wow! Siempre me ha hecho mucha gracia, siempre que lo he analizado en el canal, que te voy a dejar por aquí abajo las reacciones que le he hecho, me ha hecho mucha gracia el baile. El baile de que parece que están corriendo, pero están en el mismo sitio, ¿no? Un poco así. Me está gustando que están poniendo las imágenes por detrás de diferentes lugares de Europa, etcétera, ambientando muy bien. Y, bueno, musicalmente hablando, le funciona muy bien la percusión de Ego papa, ego papa, ¿no? O sea, porque es como que da énfasis a la música en sí. También me ha gustado mucho cómo ha salido ahora mismo ese suelo así con cuadrados negros y blancos, dando la sensación de eso, de avanzar, ¿no? Mira, como si estuviera caminando. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué loco! ¡Qué loco el de la electrónica! ¡Qué loco, ¿no? Parecía como súper, súper crazy, parecía. ¡Esto me gusta! Bueno, la gente está metidísima. El público está súper in, ¿no? Está súper in. No sé si está... Creo que no está de los favoritos. Tampoco me sé los... O sea, soy un desastre. No he visto los resultados. No te puedo decir. Entiendo que se ha clasificado para la final, Holanda. Pero no... En el momento en que estoy grabando esto, no sé quiénes han sido eliminados, ¿eh? Porque me he puesto a grabar sin más. Lo que quería decir es que el público parece que le encanta. Es una canción que tiene tirón. A mí no es que sea de mis favoritas. Me gusta más Italia, Grecia. Me gustan más incluso Suiza. Pero sí que reconozco que es así como animada y... Bueno, pues que... Eurovisiva, podemos decir. Pues un poco así, ¿no? También una vez más, en vídeos anteriores he hablado del carisma de los cantantes, ¿no? Y estamos viendo a Jus Klain que tiene ese algo, ese algo que te atrapa. Muchas veces la canción puede ser buena, mala, el cantante mejor o peor, pero si el cantante, si el artista, si el principal te atrapa, te atrapa, te llena, te transmite, si sabe conquistar al público, es como que tiene muchísimos puntos ganados, ¿no pensáis? Y a él le pasa. Lo tiene. ¿Qué estaba? Como un... Eso era un CD, ¿no? Como un CD, un disco, dando así como vuelta. No estoy entendiendo mucho esta coreografía y esta escena. A ver, vamos a verlo. También llama mucho la atención cómo han hecho los avatares, ¿no? Atrás está el avatar de él, normal... Bueno, en ocasiones sale por detrás. Está bastante trabajado, aunque es gracioso, ¿no? También yo creo que Abraham juega un poco con eso. Es gracioso porque como mucho... O sea, no es exactamente igual que él, pero se parece. Vamos. Ah, mira, qué bonito. Parecía un piano. Estaba pasando como un piano por el suelo. Un piano por el suelo. Me gusta mucho que esté decorado todo azul. Al final todo esto está súper trabajado en Eurovisión, ¿no? O sea, desde cada movimiento hasta cada luz, cada cámara, como hace. Todo está trabajadísimo, imaginaros. Pero sí que me está gustando como el ambiente azul, el bat de traje azul y todo está azulado, ¿no? También me ha gustado como ha pasado el piano así, rápido. Esta parte no me acordaba yo, ¿eh? No me acordaba yo de esta parte. Bueno, ya veis que la canción como tiene como diferentes secciones de energía. Unas partes más contenidas, como puede ser ahora. Y otras veces más. Ego, papá, más fuerte, más expansiva, más grande. ¡Uh! ¡Vamos! No me acordaba. No me acordaba de esta sección, la verdad. Es que he reaccionado a tantas canciones que ya se me han olvidado. Pero es como redescubrirlo. Momento disco a tope, música electrónica. De su voz no estoy diciendo mucho porque es un poco todo parecido, ¿no? O sea, quiero decir, vocalmente no tiene ninguna dificultad o no tiene mucha dificultad. No son melodías muy agudas ni nada de eso. Tiene como el hablado. Ego, papá, ego, papá. Y luego tiene como el gutural. Bueno, yo le llamo gutural, no es exactamente gutural, pero... Como más oscuro, el sonido ese que ha sacado antes. A ver, seguimos. ¡Vaya fiesta! Es que menuda fiesta está montando, ¿eh? ¡Menuda fiesta está montando! ¡Madre, amor hermoso! Me encanta también el cambio de ambiente ahora rojo. Es que no sé, me está atrapando eso. Me está gustando mucho. La canción en sí no tiene mucho más que el significado. O sea, el significado sí que es potente. Y la caña del ritmo y de la música que están dándole. ¡Vale! Bueno, bueno. ¿Ha terminado? No, no ha terminado, ¿no? Porque en el videoclip sí que me acuerdo que hay un momento que al final recuerda como a sus padres, ¿no? O a su padre, creo. A ver si lo hace en el directo también. A ver, vamos a ver. ¡Guau! efectivamente ese ese mensaje era para su padre y que le decía que no hay límites entre lugares etcétera como habéis podido ver y fíjate la dedicatoria de mí hacia mis padres la gente a tope con él la gente a tope ha sido bonito ha sido bonito porque no me voy a bajar aquí me parece curioso también una de las cosas que me da atención es que después al mensaje donde toca el corazoncito son los últimos 10 segundos donde oye mira esto va por esto y tal y todo en la canción ha sido como una más o menos una fiesta de pues eso viendo los lugares diferentes todo recordando a sus padres etcétera su pues que eso que es huérfano etcétera pero que todo con ritmo electrónico cañero entonces curioso no que es que sea como 90% la canción así y luego en los últimos segundos pues esa dedicatoria tan bonita bueno qué pensáis tiene opciones no tiene opciones para la para bueno para estar arriba en el top 10 top 5 o incluso mejor en la final de eurovisión o qué déjame por favor en un comentario que te ha parecido la canción que te ha parecido su actuación que te ha parecido la reacción todo y sobre todo si no estás todavía por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que estoy subiendo ahora mismo muchos vídeos ahora mismo de eurovisión y no quiero que te pierdas los próximos así que para ello suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo también comentarte que me ayudas mucho si me dejas un buen like si me dejas un comentario y sobre todo si compartes el vídeo al botón de compartir por aquí abajo compártelo con alguna persona que creas que le puede gustar estar al tanto de eurovisión de este tipo de canciones este tipo de que le gusten este tipo de reacciones musicales y así me ayudas mucho a dos cosas la primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices las personas mediante la música porque la música es alegría y felicidad y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos y la segunda es que si compartes el vídeo también me estás ayudando mucho a que mi canal juálu music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios que es la mejor manera que tenéis de apoyarme suscribiéndose y compartiendo el vídeo ha sido un placer acompañarte hasta aquí vamos a seguir a just clean europapa de cerca porque me imagino que sea me imagino que se habrá clasificado para final así que le veremos el sábado nada más por aquí nos vemos en el próximo vídeo un fuerte abrazo y hasta la próxima chao